Hola, 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 hola. A ver, por favor. Sí, sí. Bueno, pues vamos a la segunda etapa del día de hoy. Y Eva nos va a enseñar cómo utilizar Wireshark, porque creo que todos lo utilizamos, pero no sabemos nada. ¿De acuerdo? Entonces, ella nos lo va a enseñar. Vale. Muchas gracias. Bien. Bueno, yo soy Eva Castro y soy profesora de la Universidad de Juan Carlos. Doy clases de redes de ordenadores en los diversos grados de Teleco, Ingeniería Biomédica, Ingeniería Biomédica, Robótica Software y también en el antiguo Máster de Ingeniería de Telecomunicación. Y yo uso el Wireshark precisamente para enseñar, ¿vale? Para enseñar a mis alumnos protocolos de la arquitectura TCP y IP. Entonces, seguro que todos sabéis muchísimo más que yo sobre protocolos y sobre tráfico. Voy a dar un pincel. Yo uso Wireshark para enseñar a mis alumnos, que como digo, lo que me interesa son los detalles de los protocolos. Porque yo siempre pienso que estudiar un protocolo de red solo con las cajas y las flechas de mensajes que viajan de un lado para otro, pues con eso se aprende realmente poco. Como realmente se aprende es partiendo de un escenario de prueba, lanzando tráfico, mirando las trazas y viendo lo que a mí me gusta llamar los pelillos de los bits, ¿vale? Ir a los campos y pensar en cómo funcionan los protocolos basándote en las capturas. Claro, esto trae problemas, ¿vale? Porque muchas veces las implementaciones hacen cosas extrañas y nos encontramos con que lo que cuentas en la teoría, lo que hace la RPC, lo que dice la especificación, pues no es exactamente lo que vemos en las capturas. Pero bueno, pues hay que lidiar con que el mundo no es ideal, ¿vale? Y la realidad es otra y se ve por el tráfico intercambiado. No sé si el micrófono o algo así. ¿Qué voy a contar? Pues voy a contar, igual que hago con mis alumnos, les hago hacer un escenario de pruebas donde vamos a generar un tráfico y luego vamos a analizar las capturas con Wirestark. Entonces, no voy a hacer aquí la captura de tráfico porque me llevaría mucho tiempo, pero sí que he partido de un escenario que lo voy a explicar ahora un poco, he generado tráfico con las capturas que ya tengo preparadas y después vamos a ir a estos ítems dentro de Wirestark. Bueno, aquí en las diapositivas he dejado pues un poco un resumen de lo que voy a contar, pero todo esto que voy a contar no me voy a basar en las diapositivas, sino que voy a abrir el Wirestark y lo vamos a ir viendo con las capturas que he realizado, ¿vale? Entonces, lo primero es el escenario de pruebas. Nosotros en la universidad usamos un entorno de emulación de redes que se llama Gazara por la Universidad de Roma y en este entorno de emulación de redes usan máquinas Docker, ¿vale?, con imágenes de Debian donde podemos instalar los protocolos de encaminamiento que queramos probar o las aplicaciones que queramos probar. Para esta charla he preparado este escenario donde se ve de la mitad hacia arriba la parte de encaminamiento, de la mitad hacia abajo es un switch con configuración de uvelanes y están coloreadas las uvelanes, hay tres, la 10, la verde 20 y la 30, que es la color morado y los switches están indicando los puertos. Lo tengo aquí, es que no sé. Yo creo que es esto que se da la vuelta. A ver. A ver aquí. El pelo, bueno. El pelo, vamos a ver si tiene arreglo el pelo. No os preocupéis, esto tiene arreglo. Vamos a ver si es esto. Ya está. ¿Así? ¿Qué es esto? A ver. Esa chaqueta. A ver. Vamos a ver aquí. ¿Ahí mejor? Vale. Perfecto. Entonces, como digo, los switches que están por aquí abajo detectan por el puerto por el que reciben el tráfico la uvelan y la lanzan hacia arriba, ¿vale? Hacia la zona de encaminamiento. Entonces, routers están corriendo FR routing dentro de esas imágenes Docker y están usando BGP para intercambiar la información de encaminamiento. He definido sistemas autónomos, que veis ahí, en el rango privado para intercambiar información de encaminamiento en particular, para intercambiar la información VPN que hay configurada. Las uvelanes a través de la zona de encaminamiento basándome en las Vxlanes. Entonces, las naranjas, claro, es como se extienden a través de la zona de routing a través del VNI 5.010, las verdes 5.020 y las moradas 5.030. Entonces, la idea es que usando EVPN y BGP vamos a conseguir que los extremos de este árbol que está montado de encaminamiento, los LEAF, ¿vale? Sepan cuáles son los extremos de los túneles Vxlan y también que se anuncien las direcciones Ethernet, las direcciones MAC que se van aprendiendo por cada uno de los extremos, ¿vale? Entonces, la idea es que gracias a BGP los extremos pueden saber esa información y pueden extender las uvelanes a través de la zona de encaminamiento, ¿vale? Entonces, ese es el escenario del que vamos a partir. Bien, entonces, en este escenario, claro, ya me gustaría a mí tener los servidores de meta de ayer, ¿vale? Y hacer pruebas con tráfico real, pero como no tenemos un servidor de Iperf, seguro que vosotros conocéis muy bien qué significa la herramienta Iperf, que es para probar anchos de banda o para limitar el tráfico para generar determinados anchos de banda y poder medir, hacer medidas, por ejemplo, de tiempos. Entonces, he configurado un servidor Iperf allí, en aquella máquina, a través de la uvelan 10. Fijaros que las naranjas pertenecen a la misma uvelan. He configurado aquí un servidor de DNS, va en 9, y aquí voy a lanzar un cliente de Iperf para mandar tráfico hacia el servidor. Y como no quiero tener capturas muy grandes, pues he lanzado el cliente para que envíe 10 megabit por segundo durante 10 segundos. Claro, vosotros que trabajáis en datacentes grandes y tal, estas capturas con un poco de juguete, diréis, bueno, esto no lo puedo usar. Bueno, hay gente que sí que usa Wiresark con... Yo no, evidentemente, pero hay gente que sí que usa Wiresark con capturas, con ficheros de captura de 60, 80 gigabytes. ¿Y qué es lo que hacen? Pues tratan de trocear ese tráfico, tratan de filtrar, tratan de buscar perfiles de configuración de Wiresark que manejen esos ficheros de una forma un poco más, pues más a nivel humano, ¿vale? Pero, como digo, voy a enseñar un poco de los perfiles, pero yo no trabajo en particular con esas capturas de esos tamaños. Bien, entonces, la idea es que cuando Iperf manbe tráfico al lado servidor, primero haga una resolución de DNS, ¿vale? Y después Iperf manbe tráfico al otro lado del servidor. Iperf lanza, normalmente, porque cada prueba, dos conexiones, yo voy a probar con tráfico TCP, lanza dos conexiones TCP, una conexión TCP que es de control, ¿vale? Para informar al otro extremo, pues mira, voy a mandar este ancho de banda, durante estos segundos, podemos cambiar la ventana para que funcione de esta forma, configurar una serie de parámetros iniciales, y esos parámetros iniciales se lanzan en la primera conexión TCP. A continuación, lanza el tráfico de la prueba, que será una segunda conexión TCP, a la velocidad que yo le haya dicho, que es 10 megabits por segundo, durante 10 segundos. Entonces, el tráfico, fijaros, que va a atravesar toda la zona de encaminamiento, encapsulado, ¿cómo? Pues primero, aquí irá el tráfico TCP y P normal, sin VLANs, hasta que llega el servidor, que, bueno, perdón, hasta que llega el switch, que lo llamamos server 1.1, y aquí, en este switch, se encapsula dentro de la VLAN, ¿vale? Que sería este tramo que vemos aquí, y a partir del router LEAF, ¿vale? Va a llevar ese tráfico metido dentro de una VXLAN, dirigido, ¿vale? Hacia el otro extremo, que es el extremo que sale en el lado servidor. Bien, una cosa que no he contado, ¿qué ocurre desde el nodo LEAF 1, ¿vale? LEAF 1.1, para llegar a cualquiera uno de los extremos de la VXLAN, ya sea el LEAF 1.2, el LEAF 2.1, el LEAF 2.2, ¿qué ocurre? Pues que la distancia, ¿vale? En coste del número de saltos, si estamos encaminando a través de BGP, pues la distancia, el número de saltos va a ser la misma, el ASPath va a ser de la misma longitud, los mismos sistemas autónomos. Entonces, ¿qué tienen configurado estos nodos LEAF? Tienen configurado Equal Cost Multipath. Eso significa que dependiendo del tipo de flujo, los paquetes van a poder ir por un camino o por otro, siendo que tienen el mismo coste, ¿vale? Si os fijáis, hay varios caminos, por ejemplo, para llegar desde este, desde el LEAF 1 hasta por aquí, pues puede ir por aquí, ¿vale? Bajando por aquí o puede ir por aquí, subiendo por aquí. Entonces, hay diferentes caminos con igual coste y por eso hemos configurado aquí en estos LEAF Equal Cost Multipath para que decida en función del tráfico de la cabecera de nivel 3 y nivel 4, haciendo un hash, cuál es el camino que va a elegir. Entonces, bueno, adicionalmente, he hecho alguna cosilla como por ejemplo, no he cambiado, ¿vale? El tamaño de la MTU en este nodo ni en este nodo. Entonces, la MTU va a ser 1500 y entonces, como todos vais a ver, pues encontramos un problema. 1500 es suponiendo la pila de protocolos normal, ¿vale? Ethernet IP y el nivel de transporte que sea. Pero, si yo voy a encapsular dentro de la VXLAN a partir de este nodo, ¿vale? Pues a partir de este nodo, ¿qué va a ocurrir? Que se van a meter 50 bytes más de cabecera, no van a caber en los 1500 y va a haber un problema, ¿vale? Entonces, artificialmente lo he hecho explícito para que generar errores, ¿vale? Genere errores de ICMP y haya retransmisiones en el nivel de TCT, ¿vale? Entonces, vamos a ver este detalle. Bien, entonces, ¿dónde he hecho las capturas? Pues claro, las capturas, es interesante saber en qué punto tengo que hacer la captura porque depende de dónde yo haga la captura voy a ver un tráfico u otro. Evidentemente, si yo hago aquí la captura, lo voy a ver todo, ¿vale? Porque voy a ver la resolución del DNS, el tráfico de las dos conexiones TCP hacia el servidor de IP, lo voy a ver todo sin etiqueta UVLAN porque todavía está previo a el switch que con IPROOT2 he configurado para que le ponga la etiqueta UVLAN y entonces voy a ver pues las cabeceras TCP y IP típicas de una arquitectura TCP y IP. Si voy a LIV 1.1, ¿vale? Pues como ya he dicho que va a elegir el camino según Equal Cost Multipath, es decir, que va a poder elegir un camino u otro dependiendo del flujo, pues podría ocurrir, ¿vale? Que un flujo de TCP siguiera un camino y el otro flujo de TCP siguiera otro camino. Entonces, no me puedo arriesgar y hacer una captura, entonces podría estar perdiendo paquetes. Entonces he hecho dos capturas en las dos salidas del router LIV 1.1 y ahí veis las cabeceras que deberían estar ocurriendo en cualquiera de esas salidas. Es decir, el paquete original este que vemos aquí se encapsula dentro de la UVXLAN utilizando pues una cabecera UDP y añadiendo otra vez la pila IP, Ethernet, etc. Bien, entonces aquí tenéis un poco el esquema que vamos a ver, ¿vale? Entonces es tráfico que yo voy a observar dentro de la captura, es tráfico de DNF donde el cliente de Iperf3 va a preguntar por la dirección IP asociada a el nombre de la máquina que yo le he dado, ¿vale? Y me va a contestar y eso es tráfico UDP como todos sabéis y a continuación cuando ya tenga la dirección IP se va a generar el tráfico ARP necesario para conseguir la dirección Ethernet y este tráfico ARP va dirigido al broadcast con lo cual cuando llegue al extremo aquí al live 1.1 tiene que encapsularlo para todos los posibles extremos de esa UVXLAN entonces vamos a ver que va a ir encapsulado hacia el extremo de live 1.2 live 2.1 y live 2.2 es decir, ese tráfico ARP tiene que llegar a todos porque va dirigido al broadcast Ethernet y va dirigido al broadcast esa VXLAN dentro que que se refiere a la VLAN ¿de acuerdo? Entonces eso iría encapsulado hacia los tres extremos hasta que por fin cuando ARP conteste ¿vale? desde aquí pues eso se va a aprender que se encuentra esa máquina en aquel extremo y el resto de tráfico va a ir dirigido pues hacia aquel extremo del túnel que es el punto acabo de ver que tengo una errata que es el punto 4 ¿vale? no es 4.0 sino 0.4 ¿vale? bueno bien entonces después de la ARP vamos a ver el tráfico de IPERF la conexión de control donde se dicen los parámetros y uno esperaría que IPERF ¿vale? guardara de alguna forma la resolución de DNS que ya tiene ¿no? lo acaba de hacer pues porque no me guardo en una pequeña caché de aplicación ¿cuál es la IP asociada a ese nombre? pues no, no lo hace ¿vale? entonces hay otra segunda resolución de DNS donde IPERF va a preguntarle otra vez al servidor cuál es la dirección IP asociada a esta dirección a este nombre ¿vale? y a continuación sí que va a ocurrir la segunda conexión TCP que es la conexión de datos bien entonces ahora vamos a ver Wiresack entonces esto lo voy a dejar por aquí por aquí uy vale un momentito ya estoy haciendo spoiler no quería enseñar esto lo primero vale aquí va entonces cuando uno abre Wiresack está acostumbrado si no ha trabajado con diferentes perfiles con diferentes visualizaciones pues está configurado a esta configuración de colores ¿no? donde se colorean paquetes pues de ciertos protocolos como por ejemplo en este caso de DNS que colorean de azul los ARP amarillo por aquí TCP veo que se van coloreando de diferentes tonos y tal uno está acostumbrado a este perfil este perfil vale es el perfil por defecto que se ve aquí en la esquina de abajo en chiquitín no sé si a ver si lo puedo hacer un poco grande por aquí este es el perfil por defecto ¿eso qué significa? pues que los ficheros de configuración de Wiresack vale que están almacenados en tu cuenta están cogiendo la configuración de la instalación de Wiresack por defecto bien si uno abre por primera vez una captura pues no sabe muy bien lo que hay vale y entonces pues conviene tener una semántica de qué es lo que hay en esa captura yo os he explicado cómo la he hecho y entonces sabemos un poco lo que hay pero si uno abre por primera vez una captura pues puede ir a por aquí a una opción que son las conversaciones y las conversaciones lo que me dan es quién están hablando con quién vale en diferentes niveles vale de la arquitectura IP para darte una sensación de qué es lo que está ocurriendo en esta captura entonces yo veo que hay conversaciones a nivel Ethernet donde esas conversaciones tienen que ver con las direcciones Ethernet del tráfico que se está intercambiando y son direcciones Ethernet que yo veo por aquí de algunas máquinas por aquí veo una dirección Ethernet que seguro que conocéis que empieza por 33-33 que son las de los grupos multicast cómo se mapean en direcciones Ethernet entonces yo veo que por aquí hay como dos máquinas hablando con estas direcciones de multicast y por aquí hay otra que también está hablando multicast luego veo que hay una conversación en el nivel también Ethernet de una máquina hablando por broadcast vale la solicitud de RP que va por broadcast y luego veo que hay otras dos conversaciones Ethernet vale desde el punto de vista de Ethernet que están involucradas y cuáles son DNS la máquina del cliente con el servidor DNS y la máquina del cliente con el servidor de IPERV3 vale si me voy al punto de IP a ver que no quería abrir ventana aquí desde el punto de vista de IP cuántas conversaciones hay pues la conversación con el servidor de DNS y la conversación con IPERV3 claro ya he visto que había hecho spoiler con los multicasters aquí aquí veo en IP versión 6 que también paquetes que están generados por máquinas dirigidos a la dirección de multicast de los routers vale a la FF02 2.2.2 ¿Quiénes son? pues los tres nodos vale que encontramos por ahí debajo en la V la 10 hablándose por multicast luego lo veremos con mensajes de router solidation desde el punto de vista de TCP las dos conversaciones que hemos visto la de control y la de datos vale bueno yo puedo ver por aquí hacia la derecha pues toda la información que me he puesto a WhatsApp que siempre es mucha y siempre es amigo vale mis alumnos siempre odian abrir el WhatsApp porque es como que la bruma tal pero yo siempre digo que el Quarcer es una herramienta amiga vale y siempre me va a intentar ayudar entonces aquí veo que la primera conversación fijaros lo que van transfiriendo entonces aquí tengo 1234 bits por segundo y la otra que es en realidad la de datos vale la que yo he configurado para que se lance cada 10 megabits pues están ahí los 10 megabits que no se han perdido y desde el punto de vista de UDP pues tengo las dos conversaciones tengo que pensar que cada solicitud de resolución al servidor DNS va a utilizar un puerto origen de UDP diferente y eso se mapea como dos conversaciones en el nivel de transporte diferentes que son las dos solicitudes al servidor Bind para solicitar la dirección IP bien vamos a volver aquí a esta pestaña y con el botón derecho le voy a decir aplicar como filtro es decir quiero que aquí me seleccione solo aquellos que son de esa conversación de nivel IP entonces aquí me van a aparecer las dos conversaciones las dos conexiones TCP que utiliza IPER para datos y claro solo veo esos paquetes fijaros que en la primera columna que es la la columna que me da el número de paquete capturado empieza en el número 8 o sea ya se están ocultando varios paquetes en este filtrado y me fijo aquí que esta esta ventanita verde se ha rellenado ahí con una serie de datos estos son los filtros esto es qué es lo que yo quiero de todos los paquetes que hay que aplicar qué es lo que yo quiero que WhatsApp presente en la pantalla de resumen y claro este filtro si alguno lo lee y no sabe muy bien lo que lee pues le va a parecer que es un poco inconsistente porque dice que la dirección IP sea la 210.01 y que la dirección IP sea la 210.03 lo cual si es una no puede ser la otra entonces refiere esto de si la dirección IP es la 210.01 o la 10.03 significa si ese mensaje ese paquete tiene alguna en el campo de dirección IP alguna que sea la 210.01 y que no en el campo de dirección IP ya sea origen y destino sea la 210.03 entonces lo muestro entonces está consiguiendo todos los paquetes que tengan dirección origen 210.01 y dirección punto 3 y al revés origen punto 3 y destino punto 1 entonces me están todos los paquetes de esa conversación que es lo que yo realmente he filtrado entonces si a mí me interesa mucho este filtro yo puedo decidir pues dejarlo por aquí guardado vale lo dejo por aquí y le digo estas son las conversaciones de IPERF vale y le doy un nombre de tal forma que fijaros en esta parte de aquí vale en la esquina de la derecha abajo esta configuración de filtros que yo voy guardando se van a ir almacenando dentro de mi carpeta de configuración de Wiresack que en Linux vale se guarda pues donde tengáis la configuración yo la tengo en punto config a partir de ahí la carpeta Wiresack y hay un fichero que se llama de filters entonces los filtros que yo voy me van a pareciendo interesantes se van a ir guardando en ese punto vale entonces lo vamos a guardar vale y si yo quito este filtro y quiero dentro de un rato volver al mismo pues lo tengo por aquí y lo aplico de acuerdo entonces es más fácil el poder conseguir paquetes que me sean tan interesantes a través de estos de estos filtros bien claro no voy a explicar los filtros que hay porque no es pero Wiresack como digo te ayuda vale yo puedo empezar a escribir una característica de filtro por ejemplo ip vale punto src vale y me va ayudando y si ve que todavía no está preparado el filtro para aplicarse pues pues se marca en rojo cuando ya está verde es que la cosa va bien vale entonces quiero decir no voy a explicar se pueden concatenar operaciones lógicas búsqueda con regulares esto se puede hacer muchas cosas para buscar realmente lo que quieres y se puede sobre todos los campos que aparecen en las cabeceras de los protocolos y también se pueden buscar sobre una cosa muy interesante y por eso he elegido TCP sobre el análisis que hace Wiresack por las capturas de TCP es decir Wiresack tiene en el analizador de TCP que se llama el disector tiene implementado cómo funciona el protocolo y cómo te va a ayudar a saber por ejemplo a detectar si hay una ventana cero si hay retransmisiones si hay cuál es el segmento que está sintiendo a otro segmento entonces el mundo de TCP para Wiresack es muy interesante porque te permite analizar muchos detalles lo sabes porque el protocolo tiene su dificultad o Wiresack te los va a mostrar aquí agrupaditos para que te ayude por aquí vamos a ver por aquí abajo hay por una parte campos de toda la cabecera TCP y hay información que me aparece entre corchetes esta información como digo pertenece al disector de TCP para ayudarte a entender un poco un poco mejor los paquetes de TCP ¿de acuerdo? entonces vamos a en vez de filtrar como he dicho antes desde la ventana o escribiendo directamente en la caja vamos a filtrar a partir de un campo y a partir de un campo que no está dentro de la cabecera TCP que es el stream ¿vale? el flujo que tiene este paquete Wiresack entiende para cada una de las conexiones TCP que aparecen en una captura que cada una de ellas está asociada a un identificador de flujo o stream donde va a empezar en 0, 1, 2 y así sucesivamente en esta captura hay dos conexiones TCP y esta se refiere al stream 0 es decir a la primera y si yo hubiera seleccionado el stream 1 estaría refiriéndome a la conexión de datos ¿vale? esta es la de control entonces de esta forma yo puedo fácilmente ir a un campo y decidir si quiero conseguir todos los paquetes que cumplan esa condición o para mostrar solamente esa información y entonces los filtros nos ayudan a eso también podemos por ejemplo ¿vale? los filtros de filtros poder generar ¿vale? de tal forma que un filtro se convierte también en un botón para que en el toque de un botón pues yo pudiera filtrar cómodamente los paquetes que yo quiero hacer claro si yo empiezo a poner aquí botones para cada uno de los protocolos pues podéis imaginaros que esto empieza a llenarse vamos a hacerlo ¿vale? se llenan aquí y empiezan a aparecer mil botones esto no tiene sentido entonces podemos agrupar los botones con ellos por ejemplo para la parte de protocolos ¿vale? entonces yo puedo decir aquí que el filtro este ¿vale? perdón aquí bueno esto es un poco para que veáis que existe porque tampoco tiene mucha mucha miga el que puedas anidar botones uno dentro de otros ¿vale? entonces aparecen aquí anidados y es más fácil el poder trabajar con ellos entonces fijaros que el perfil default ¿vale? que es el que con el que estoy trabajando yo ahora va a quedar modificado con todas estas especificaciones que yo voy haciendo estas preferencias que yo voy haciendo y si yo cierro esta captura y mañana la vuelvo a abrir con este filtro por defecto pues voy a encontrar la interfaz como yo la he dejado ¿vale? entonces lo suyo no es modificar la interfaz por defecto como yo lo he hecho aquí sino lo suyo es crear un nuevo perfil ¿vale? por aquí aquí crear uno nuevo generar uno nuevo por defecto y a partir de hacerlo útil para la captura que yo quiero visualizar bueno yo no voy a generar ahora un perfil aquí específico para esta captura sino que lo que he hecho es partir de un perfil a ver ¿dónde lo tengo? aquí preparado ya para TCP ¿vale? donde fijaros que han cambiado grandes cosas con respecto a las columnas fijaros ya no son de las mismas no tenemos las mismas columnas que teníamos antes los colores también son diferentes por aquí los botones también son diferentes ¿vale? y si yo me voy aquí a la parte de los filtros pues también son diferentes entonces toda esta configuración que yo he creado aparte pues está en la carpeta dentro .config y en el perfil que yo le he dado para dejar todos los ficheros de configuración asociados a este perfil entonces si yo mañana quiero utilizar una captura que también analice TCP este perfil y lo cargo con este perfil entonces la gente suele tener por ahí perfiles públicos en realidad yo este perfil lo he cogido de una persona que se dedica a precisamente a analizar capturas de tráfico de otras empresas de empresas que le tienen problemas y dice a ver por qué la conexión me va lenta toma la captura aquí 50 GB toma y se dedica a escrutriñar y a averiguar qué es lo que está pasando esta persona pues publica sus perfiles para que pues para que otra gente lo pueda ver bueno entonces ¿qué cosas vamos a ver aquí? pues por ejemplo vamos a ver con la parte de código de colores que esto es muy interesante si uno quiere ver a primera vista cosas que pueden estar ocurriendo y que pueden estar dando problemas entonces este perfil a mí me gusta porque está muy limpio no tiene muchos colores y todos tienen el fondo blanco y cambia un poco el color con respecto al protocolo que se está visualizando de más alto nivel entonces algunos están aunque no se vea muy bien pues los verdes son en el nivel IP los naranjas en el nivel de Ethernet y ARP y los de aplicación son de color morado y los de TCP y UDP son de color azul y sólo aquellos que realmente a mí me pueden interesar un poco están coloreados con el background de otro los que están coloreados pues son interesantes pero no me llaman mucho la atención como estos de color naranjita pero por aquí estoy viendo mucho rojo ¿vale? entonces si veo mucho rojo es que me llama la atención y bueno aquí hay algo algo raro que está pasando entonces ¿qué es lo que se ha hecho para que los colores cambien? se ha cambiado la configuración del coloreado reglas de coloreado para los paletes para que a mí al principio si yo abro una captura pueda ir a buscar aquí que yo creo que puede ser problemático y cada uno define en una captura lo que él cree que es problemático en mi caso pues se han coloreado los paquetes que son retransmisiones también veo por aquí los ICMP de error de los que he hablado antes entonces si vamos por aquí a la visualización a las reglas de coloreado ¿vale? aquí están definidas las reglas de coloreado que provocan esos colores estridentes en los paquetes que tengan algún cierto problema entonces creo que se vea un poco mal a ver si lo voy a amplificar aquí un poco ¿vale? así ¿qué cosas me pueden llamar la atención desde el punto de vista de TCP? bueno lo primero es que para colorear necesito decir cuál es el filtro ¿vale? a qué paquetes quiero aplicar este coloreado y le voy a dar un nombre a ese coloreado entonces hay la gente sigue no hay convenios ¿vale? pero hay gente que sigue un convenio que es bueno en el nombre del coloreado doy ya una indicación de qué va este paquete si puede tener problemas o no warning travel application y por aquí los paquetes que son de diferentes niveles del nivel de aplicación del nivel de transporte etcétera entonces estas reglas se van a aplicar los filtros que veis ahí a la derecha se van a aplicar en orden entonces si yo encuentro un paquete y se le aplica el filtro lo voy a colorear de ese color en orden es decir un mismo paquete puede aplicar a diferentes colores pero como van por orden pues en cuanto encuentro la regla de coloreado lo coloreo y paso al siguiente paquete bien ¿qué cosas me pueden a mí llamar la atención desde el punto de vista de TCP? pues por ejemplo en las dos primeras que están naranjas ¿vale? que pueden ser algo de aviso son paquetes que son segmentos TCP que tienen el flag de SIN es decir establecimiento de la conexión en la primera regla además no tiene ACK eso significa que es el establecimiento de conexión que manda el cliente al servidor y que la ventana sorprendentemente vale cero entonces ¿cómo es posible que alguien un cliente lance un establecimiento de conexión con ventana cero parece un poco sorprendente entonces esto puede ser que alguien esté escaneando o haciendo alguna cosa porque tú puedes en un principio si tú abres una conexión TCP pues quieres lanzar con una ventana para poder transmitir y que el otro te transmita entonces la ventana cero ya está diciendo cosas raras en un establecimiento de conexión entonces está marcado en naranja para vigilar ese tipo de tráfico vale otro de los warning que puedo tener es un establecimiento de conexión en el parámetro del filtro se ve a la derecha un establecimiento de conexión es vale 1 y la longitud de la cabecera es 20 la longitud de la cabecera 20 significa que es cabecera obligatoria no hay opciones entonces normalmente la mayoría de las implementaciones aunque son opciones pero la mayoría de las implementaciones actuales sí que meten opciones vale meten el MSS meten los timestamps meten el Windows Scale meten opciones pues para mejorar la la comunicación entonces si alguien no está metiendo opciones en un establecimiento de conexión también te podría decir oye esto esto es un poco raro vale entonces estas son warnings que dices esto es realmente raro y luego rojos es está ocurriendo algo pero no es porque sea raro sino porque a lo mejor hay un pequeño problema y hay que ver un poco qué es lo que está ocurriendo vale entonces ¿qué cosas he marcado yo en rojo? pues claro aquí cada uno puede decidir qué es lo que marca en rojo entonces para mí marcar en rojo es para mis alumnos marcar en rojo es la ventana se está llenando Winful vale puedo decir o la ventana se hace cero vale cuando alguien me anuncia ventana cero la cosa empieza a ir raro eso significa que está completo y no puedo enviar nada más entonces ¿por qué su buffer está completo? pues habría que ver porque no está leyendo el buffer porque la aplicación está agobiada leyendo otras cosas porque no puede enviar nada más fijaros que Winful significa que en el último segmento que está enviando un lado al otro ventana se va a cero entonces esos dos son significativos de que puede haber algún problema otros problemas vale pueden ser por ejemplo un TCP slow vale esto que esto claro depende de la conexión pero yo puedo marcar que si paquete en una en una conexión TCP y el siguiente difieren más de 0,5 segundos pues puedo pensar que eso empieza a ir un poco vamos a ver en algunas capturas que eso no tiene por qué ser así vale en particular vamos a ver luego como los keep alive de TCP de una conexión BGP pues se producen cada cierto tiempo vale no se producen cada 0,5 segundos entonces eso va a saltar la alarma si tú estás viendo una conexión BGP con los timeouts de keep alive de BGP entonces podría ser que no fuera nada que más cosas retransmisiones fast retransmissions out of order vale Wiresack como digo es una herramienta amiga y hace lo que puede y hay veces pues que no marca lo que realmente está ocurriendo porque en realidad es difícil en el paquete pues no se puede saber todo lo que está ocurriendo la implementación hace cosas y Wiresack extrae esa información de los paquetes pero hay veces que es difícil saber lo que está ocurriendo entonces si un mensaje se transmite con el mismo en una secuencia es una retransmisión si esa retransmisión ha sido provocada por tres ACKs duplicados la marcará como fast retransmisión pero hay veces que mucho tiempo en producirse y el disector de Wiresack lo marca en vez de como una retransmisión como out of order es decir yo voy por el número de secuencia pongamos dos mil vale valores pequeños voy por el número de secuencia dos mil y de repente veo un segmento con número de secuencia mil bien pues esto puede ser una retransmisión puede ser una fast retransmisión o puede ser un out of order depende de como Wiresack pues lo tenga implementado y esto tiene que ver normalmente pues eso con esa retransmisión está como muy separada del paquete original desde luego que lo marca como algo raro vale por eso está el out of order y bueno situaciones de error que es cuando bueno cuando no ve que es ni window full ni no sé qué pues lo marca como como errores no voy a entrar en tantos detalles sino esto ya empieza a alargarse y los ICMP vale también están marcados como color rojo y como digo los que son de notificación bueno ten en cuenta que puede haber cosas están marcados con un fondo de color base para qué pues para decir si son segmentos de SIN de establecimiento de conexión de finalización de equipa live de acercados duplicados de pérdida de segmentos vale etcétera entonces bueno y por abajo pues están los de los protocolos diferenciando cada uno de cualquier nivel de pues del 2 al 7 vale y entonces los colores que llaman mucho la atención pues es para eso para ayudarnos y las columnas vale también están para ayudarnos si uno va al perfil por defecto voy a volver al perfil por defecto pues claro ahora ya ya me parece todo ahí escudriñado ya no veo ya nada porque los números de secuencias y yo estoy analizando pues sí que aparecen claro no se lo está inventando el perfil no se inventa nada pero ya tengo que ir por aquí buscando claro y depende de cómo esté en qué posición le quede pues aquí o como si lo haya diseccionado con el protocolo de IPF y demás pues ya empiezan a desaparecer y empiezo a estar aquí un poco perdida entonces este perfil está especialmente indicado para TCP entonces si yo voy aquí pues lo veo todo como más limpio porque soy capaz de ver los números de secuencia por aquí en una columna vamos a movernos hacia la derecha los números de secuencia las longitudes de los segmentos de datos de TCP cuál es el siguiente número de secuencia eso no va en el paquete pero si tú sumas el número de secuencia más la longitud te ven el número de secuencia siguiente los asentimientos que se están realizando en ese paquete por aquí hacia la izquierda muy interesante ver el número de paquete y dónde está a cuál está asintiendo el paquete número 9 está asintiendo al 8 el paquete 17 está asintiendo al 16 bueno no voy a entrar en que realmente es un asentimiento pero podríamos entrar por aquí en los números de secuencia y hacer el análisis de quién asiente a quién pero esto me puede ayudar fácilmente a identificar dónde se encuentran los asentimientos el tiempo que tarda en ir y volver desde que mando los datos hasta que recibo el asentimiento el RTT para esos segmentos asentidos y también tengo una columna para eso que es una maravilla por aquí el RTT de los asentimientos o el RTT por ejemplo inicial el RTT inicial es el que se calcula en el establecimiento de la conexión entonces el RTT inicial y el RTT que se va produciendo después en función de las cosas que se van asintiendo por aquí veo los flags el flagpus el ACK los fines por ahí están todos por aquí veo los tamaños de ventana si uso window scale o no una cosa que es muy interesante son los bytes in flight que quiere decir los segmentos que llevan datos y que no están asentidos ya enviados y que no están asentidos entonces claro si no me los van asintiendo pues veo ahí que puede ir esto subiendo y puedo ir viendo cómo va la conexión bien el MSS como os he dicho antes no lo he cambiado intencionadamente entonces el MSS en esta conexión entre los extremos cada uno de ellos va a anunciar lo que tiene configurado que es un MTU de 1500 menos los 20 bytes de IP menos los 20 bytes de TCP como máximo podría enviar hasta 1460 y eso es lo que va a utilizar en esa conexión pero vamos a ver cómo se la pega porque cuando llega al router va a intentar meter los 50 bytes de la cabecera necesaria para VXLAN y no van a caber entonces estos MSS que creen que son los buenos pues en realidad no lo son y se va a producir un error de ICMP que va a provocar que TCP como lleva el bit don fragment IP para que no fragmente IP y que no le estropee sus segmentos pues va a llegar a IP y TCP va a reajustar sus tamaños de segmento para que quepan en esa conexión bueno por aquí hay una columna que a mí me gusta que es esta saber si la conexión está completa o no pero ahora vuelvo por aquí está la información la misma que te da TCP bueno se pueden poner muchísimas columnas vale no voy a entrar en esta de aquí y esta de aquí vale la de la completitud esta vamos a ver donde lo tengo por aquí como digo Wiresart analiza la conexión y te da información entonces en una captura puedes capturar todo el tráfico de una conexión TCP o puedes que lo hayas cogido ya la mitad si lo has cogido la mitad pues te has perdido el establecimiento de la conexión ya no tienes el flag de sí no tienes los parámetros que se han puesto de acuerdo los extremos entonces te falta parte de la de la conexión TCP entonces Wiresart trata de interpretar si te faltan algunos de esos segmentos importantes para una conexión TCP y lo que hace es un bit vale para mostrar que segmentos de una conexión TCP tiene entonces en una línea de bits marca con 1 o 0 si tiene un segmento para ese flujo TCP con los siguientes datos si tiene un segmento con SIN vale va a marcar activar este bit si tiene un segmento con SIN ACK para cada flujo evidentemente si tiene un segmento con SIN ACK va a marcar este bit si ve ACK va a marcar este bit si ve datos fijaros que los datos no son un flag los datos son contenido entonces va al campo length y va a ver si tiene datos esa conexión y marca este bit y si tiene para esa misma conexión el flag de fin va a activar también este bit y va a dar como resultado la conversión de este número en binario a el valor decimal que es 31 entonces si yo veo que en mi columna de conexión completa veo que tengo el número 31 vale pues es que en esta captura están todos los segmentos referentes a esa conexión tanto el de SIN SIN ACK establecimiento de conexión datos y finalización la finalización puede darse porque tengas el flag de fin o porque tengas el flag de reset ¿de acuerdo? entonces puedes tener combinaciones diferentes cuando tienes toda la conexión bien esto no es del todo preciso 100% porque si yo tengo una conexión en la que un extremo cierra y el otro no cierra que es lo que ocurre el otro puede seguir enviando datos recordad que la conexión TCP que seguro que lo sabéis pues ambos extremos una vez que se establece pueden comunicarse y enviar datos uno al otro y el otro al uno pero la finalización es de cada lado yo mando un fin significa que ya no quiero enviar más datos el otro si me manda un fin es que no quiere enviar más datos pero no tienen por qué ser síncronos es decir yo mando el fin y el otro puede seguir enviándome datos bien pues en este cálculo de bitmap ocurre que si uno de ellos ya manda el fin se activa y parece que ha terminado la conexión siendo que no ha terminado porque ha medio terminar ¿vale? uno de ellos todavía no ha mandado el fin bueno pequeños detalles pero que sepáis que siempre es todo lo que parece vale pues vuelvo por aquí creo que me queda poco tiempo cinco gracias entonces a ver voy a voy a sintetizar me enrolla un poco vale a ver que cuento por aquí bueno solo solo pues esto ya lo había dicho antes entonces un poco que vierais como aquí los segmentos que se han enviado inicialmente con la máxima cantidad de datos 1448 que son 20 de la cabecera IP 20 de la cabecera TCP y 12 de las opciones es decir ha ido a 1500 pues como se van a convertir porque hay errores ¿vale? de ICMP que me están indicando que en el máximo tamaño pues tengo que bajarlo y se bajan retransmitiéndose a 1398 ¿vale? fijaros como algunos los marca como retransmisiones y otros como TCP out of order siendo que todos ellos pues se refieren a retransmisiones a números de segmento ¿vale? por aquí que se refieren a los de arriba que ya sean números de secuencia que ya se han enviado bueno dejaré las capturas por si a alguien le interesa en algún sitio para que las mire también dejaré el escenario de cazar a por si alguien quiere hacer sus propias capturas y ver que realmente es así ¿vale? otra cosa que a ver que es interesante pues no sé si bueno a mí me gusta mucho como soy yo pues las gráficas de TCP3 ¿vale? entonces aquí las gráficas al estilo TCP3 te muestran el tráfico en un sentido y en otro como he marcado el sentido pues del servidor de IPERF al cliente pues ahí hay poco tráfico y no se ve nada entonces vamos a cambiar la dirección lo veo por aquí ¿vale? del cliente al servidor y estas gráficas lo que muestran es el tiempo en este caso son los 10 segundos que ha durado la transmisión TCP y en el lado en el eje I ¿vale? en el eje de vertical vemos los números de secuencia enviados entonces a ver yo puedo amplificar claro no se ve nada aquí y los me había puesto un árbol y veo por aquí fijaros por ejemplo en este punto veo que cada uno de estos segmentitos pequeños azules son segmentos de TCP enviados por aquí veo cómo van los niveles de asentimiento me van asintiendo y arriba la línea verde puedo ver la ventana anunciada claro la ventana anunciada no siempre es el delimitante de la ventana porque en el control de congestión en TCP entran los algoritmos de control de congestión que deciden cuánto se envía en función de las retransmisiones que hay y demás desafortunadamente Weissam no me puede mostrar eso porque la ventana de control de congestión no va en los paquetes entonces uno tiene que suponer si en algún momento no se envían cosas a pesar de que la ventana es alta la ventana anunciada es por la ventana de control de congestión este no es el caso en este caso enviando por el hecho de que yo he dicho a 10 megabits por segundo envía durante 10 segundos entonces va consumiendo para 10 megabits por segundo de forma espacial equispacial en el tiempo bien entonces esta gráfica es super yo la uso muchísimo incluso se pueden ver por aquí las retransmisiones vamos al principio por aquí vale aquí se ven las retransmisiones cuando se construían los elementos de un cierto tamaño y los he tenido que retransmitir un pelín más pequeños que son los que veis ahí a la derecha fijaros los números de secuencia aquí enviados y a continuación los mismos números de secuencia que recordad que es el eje y que se encuentran pues un pelín más pequeños y bueno hay infinidad de cosas solo porque vierais una captura que es un poco más que tiene más cosas a ver que las tengo por aquí y ya termino vale esta captura la he hecho con tráfico interfiriendo con hiper dos hiper y pisándole uno a otro y esta es una captura con netcat con nc que se está transfiriendo un fichero y además pues se ha apagado una de las interfaces y entonces uy que pesado si voy ay perdón que no era esto lo que quería analizar gráficas por aquí si veo esta gráfica pues en esta gráfica veo realmente que algo raro ha pasado esa línea que veis en horizontal significa que yo he tirado una de las interfaces en la zona de encaminamiento y claro pues aquí empiezan a producirse problemas de que no llegan ni los paquetes ni llegan los asentimientos y por aquí en chiquitín pero súper chiquitín se ven las retransmisiones a ver si soy capaz de verlo por aquí arrastrar aquí hay una aquí hay otra aquí hay otra y están espaciadas si estáis estudiando el protocolo TCP están espaciadas siguiendo pues el mecanismo de exponencial backoff cada vez voy doblando ¿vale? cada una de esas retransmisiones y ralentizándolas la conexión y por último ya me callo por aquí se pueden ver los Selective ACK para aquellos paquetes que realmente sí han llegado pero que no me los pueden asentir con el número de asentimiento porque me faltan algunos por debajo entonces la opción de Selective ACK se puede ver también en esta gráfica marcando en rojo y bueno pues podría estar hablando horas de esto pero ya sé que no es el objetivo entonces si tenéis alguna pregunta pues ¡guau! Antes de pasar las preguntas quiero asegurarme que se ha grabado esto porque realmente brutal sinceramente me has enseñado un montón y y se ha grabado ¿verdad? por esto lo tengo que ver o sea demasiada información brutal en serio se nota además que eres profesora y creo que muy buena gracias y dicho esto si alguien quiere hacer preguntas comentarios halagos ¿nadie? ya una maratón pues muchísimas gracias gracias y ya te invitaremos a más porque desde luego ha sido genial venga gracias y ahora tenemos muchísimas gracias muchísimas gracias ¿sí? sí sí no y esto porque se ha hecho es que tienes un modo espera 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 que es que hay que hay que hacer una cosa para que te funcione bien y para que no le dé problema ah vale vale tú sabes más que yo bueno es que ya lo hemos construido ah porque la resolución no está bien aquí con slideshow no 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 slideshow ala muchas gracias ahora que bien menos chiva hola ¿qué tal? sí a ver hoy vamos a hablar de eficiencia energética en los data center ¿vale? el tema es bastante calentito sí porque porque es obligatorio ¿vale? antes bueno uno puede decir mira que sí que lo hacemos porque nos interesa porque está bien porque realmente es una inversión pero luego consumes menos con lo cual tienes un retorno y todo esto no 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 es obligatorio entonces vamos a ver en primer lugar porque es obligatorio vamos a ver un poquito qué es lo que hay que hacer cómo se mide la eficiencia porque esto ya es un tema por ejemplo ahora se está midiendo de una forma y ya se está hablando que bueno posiblemente existan formas mejores de medir la eficiencia y luego vamos a ver un caso práctico ¿no? es decir que tenemos primero esta parte teórica de la que os he estado comentando y luego una parte práctica la parte práctica es nuestro de la center ¿por qué hablamos de ello? porque las fechas que nos indican las leyes son fechas relativamente lejanas estamos hablando ahora 2025 empieza a cambiar algo y 2030 es cuando sí que hay que hay que cumplir y hay que observar estos parámetros Spanix nuestro data center se ha encontrado en una situación curiosa sin querer lo vamos casi hemos tenido que empezar este procedimiento antes entonces ¿por qué compartimos esta experiencia ahora? porque los que tengáis un data center vais a enfrentaros a las mismas a las mismas problemáticas que hemos tenido que enfrentarnos nosotros así que compartimos la experiencia ¿no? esperando que os vaya bien y os sirva entonces nuestro centro de datos es un espacio técnico de unos 2000 metros cuadrados centro histórico donde pasaron muchas cosas de internet del pasado ha ido pasando de mano con el tiempo antes pertenece a un banco ahora pertenece a Acciona y Acciona en 1991 no obviamente no vale ¿quién ha hecho esta transparencia? ¿se ha equivocado? en 2019 el segundo número es un 2019 adquiere el edificio o sea hace relativamente poco y renueva todo el campus en el que se encuentra esta renovación no es solo una renovación estética hay que meterle más chicha y vamos a ver ahora el yo voy a llamarlo el marco legal es decir las leyes verdes aquí yo menciono tres que son muy importantes realmente hay muchas más estas son son importantes porque al fin y al cabo son aparte van como veis van por fechas 2019 2021 2023 o sea ya se ve un un trayecto también son importantes porque porque son específicas es decir que van también de más genérica más específica el pacto verde europeo es algo está ahí se ocupa de un montón de cosas de agricultura transporte de producción de fuentes renovables habla de de verdad de muchísimos temas y luego se va con el paquete de medidas objetivo 55 objetivo 55 significa el 55% menos de emisiones respecto a lo que estamos emitiendo en 1990 esta vez el año es correcto y esto en el 2030 esto ya impone un objetivo y esta es una ley es decir no es un consejo una sugerencia o algo hay que cumplirlo sí o sí no sólo los centros de datos el objetivo 55 es para todos o sea todos tenemos que emitir en Europa el 55% menos de lo que estábamos emitiendo en 1990 entonces ¿cómo se hace? hay que ponerse las pilas empezar a hacer cosas que afecten nuestro día a día de alguna forma la última ley que menciono es esta que acaba de llegar finales del año pasado esta directiva que ya te dice las actuaciones que y esto es muy específica para los centros de datos y habla para todos los centros de datos que tengan una potencia un consumo de por lo menos 500 kilovatios ahora incluso aquí en España se está hablando yo no lo pongo por escrito pero se está hablando de bajar rebajar esto a 100 kilovatios ahora 100 kilovatios son un puñado de racks o sea ¿quién no tiene 100 kilovatios? con lo cual este asunto estar atento porque lo mismo a alguien le va a pillar el toro que dice bueno no yo tengo 200 y me quedo tranquilo no 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 trae vaca y entonces esto y además impone una fecha la fecha que ya hemos mencionado antes 2030 estas actuaciones son obligatorias antes de 2030 ¿cómo se van a medir las necesitamos métricas es decir que se tiene que poder medir la eficacia de un centro de datos desde el punto de vista del consumo energético entonces ahora disponemos de estas tres métricas tres parámetros que hay que observar ahí van la eficiencia energética que se llama PUE Power Usage Efficiency que se mide como la energía total consumida en el centro de datos dividida por la energía consumida para IT ¿qué significa esto? ¿cuál es la parte fundamental que hace que estos dos números sean distintos? bueno no es tanto lo que consume la cafetera sí vale ya tendré una oficina tendré algo que consume energía que no es específico para el IT entonces lo tengo que poner en la parte de arriba y en la parte de abajo lo que no puedo poner en la parte de abajo es lo que cuesta enfriar el datacenter eso es el truco de todo ¿vale? más de lo mismo la eficiencia hídrica dice la cantidad de agua consumida para enfriar el el datacenter dividido cuidado por otra vez por la energía IT consumida entonces ¿cuánta agua estoy consumiendo yo? ¿por qué debería uno consumir agua para enfriar un centro de datos? lo vamos a ver más adelante dependiendo del sistema de enfriamiento hay sistemas de enfriamiento que sí consumen agua entonces este es otro parámetro otra métrica que tiene sus umbrales y todo esto y luego las emisiones de CO2 esta es bastante sencilla ¿cuánto CO2 estoy emitiendo yo para hacer funcionar mi centro de datos? entonces el primero los objetivos de PUE los objetivos de PUE en primer lugar se 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 aplican solo para centro de datos a plena capacidad ¿qué significa esto? es bastante sencillo si tu centro de datos tiene por lo menos dos años en funcionamiento se supone que tú estás en plena capacidad ¿por qué se introduce este umbral temporal? porque si yo vuelvo por un segundo atrás esto en el día uno pongamos el caso yo voy a abrir un data center nuevo en el día uno ¿qué PUE tengo? energía consumida pues la que sea ¿no? la que esté en mi centro de datos dentro en el día no tengo a nadie el día número uno no tengo a nadie ¿no? entonces tengo energía consumida cero PUE infinito algo dividido entre cero infinito entonces dicen bueno este parámetro no lo vamos a observar en los primeros dos años y hay dos años de tiempo para meter gente dentro de tu data center o poner máquinas poner lo que sea si es tuyo hacerlo funcionar para que tenga sentido el PUE ¿no? y tenemos un PUE máximo para climas frescos y un PUE máximo para climas cálidos a ver si adivináis en qué clima estamos nosotros nos dan un cero coma uno de más diciendo vale entendemos que como que ahí hace calor se consume más para para enfriar el el data center fecha de límites 2025 para data center nuevo y 2030 para los existentes vale aquí te define también que significa clima fresco si tienes que encender el el equipo de enfriamiento durante más de 50 días al año obviamente aquí está encendido siempre el PUE la fórmula del PUE aquí y yo sé que si queréis os voy a comentar la transparencia ahí lo veis estamos España está en una en una zona donde hay un estrés hídrico elevado entonces emplear sistemas de enfriamiento que consumen agua es una mala idea a menos que tú no vivas en alguna parte de Galicia yo creo que por lo demás no podemos y realmente no deberíamos y luego obviamente depende también del tipo de agua que tú empleas porque una cosa es decir si yo tiro del grifo para enfriar mi o sea del aprofisionamiento hídrico con agua potable para enfriar mi centro de lazo es distinto que si tiro de como dice aquí aguas negras bueno esperemos que no pero salvo o marinas con lo cual emplear el agua del mar bueno esto quizás sería una opción luego tenemos los objetivos de QE es decir de emisiones de CO2 en este caso la ley dice que necesitamos un 75% de energía renovable vale o energía libre de carbono no a ver yo he hecho copia y pega de lo que dice la ley ahora escribir esta frase sin emplear adjetivos como nuclear hace falta coraje pero bueno yo ahí lo dejo eso dice que tiene que ser libre de carbono muy bien a finales de 2025 tiene que ser el 75% y el 100% a finales de 2030 vale sistema de energía circular que significa que realmente dentro de de los objetivos de 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 está también si tú vas por ejemplo a reutilizar el calor para conservación de de energía o bien si tú estás conectado con con los vecinos por ejemplo y le das calor a los vecinos o si tienes otro usuario una industria o que sé que aprovecha el calor que produce tu centro de datos para hacer algo más entonces claro lo vamos a puntuar y bueno te vamos a dar un bonus pero quiero decir en 2030 tiene que ser el 100% entonces tú puedes hacer un centro de datos y dices mira voy a hacer un centro de datos y lo conecto con los vecinos para calentar a los vecinos y en 2030 eso no te puntúa nada por eso ese sistema de estas métricas vale entendemos que es un primer intento pero es mejorable vale luego refrigeración eso también estamos todavía en la parte teórica es decir que aquí voy a ilustrar rápidamente dos opciones el free cooling o enfriamiento gratuito donde tenemos un intercambio de materia y energía para enfriar el centro de datos por ejemplo yo tiro aire del exterior y es este mismo aire es decir es la materia que pasa a través de los equipos IT se calienta y luego lo tiro para afuera si lo hago así de forma directa estoy empleando un sistema que se llama free cooling es decir que yo no estoy haciendo nada el equipamiento es muy sencillo porque tengo que ponerle el ventilador que tire y el otro que empuje y ya está no tengo que hacer nada más es económico es sencillo pero realmente no es apto para climas como el nuestro es decir que lo mismo puede valer en algunos meses quizás aquí en Madrid pero no puede valer todo el año cuidado porque puede empeorar el bue es decir que si yo empleo un poco de agua para hacer más eficaz aprovechando del calor latente de evaporación del agua y voy a hacer evaporar agua con lo cual este agua desaparece por así decirlo en la atmósfera estoy consumiendo agua entonces me empeora el bue entonces cuidado en utilizar el free cooling o bien sistema de ciclo cerrado ciclo cerrado significa que tengo un sistema de aire acondicionado como lo llamamos la gente de sencilla que enfría el aire el aire o el agua yo puedo tener un sistema de enfriamiento por agua este segundo caso es el que normalmente se encuentra y lamentablemente es el más difícil de optimizar ¿por qué? porque todos esos equipos quiera que no para mover el calor necesitan energía y esto es lo que te va a empeorar el bue eficiencia un aspecto que te indican es también cómo vas tú a hacer el sistema de respaldo de energía es decir qué baterías tienes el tipo la capacidad las tienes cargadas medio cargadas a medio cargar te sugieren tienes sistemas distintos volantes de inercia por ejemplo tienes los generadores que son precalentados o no todo esto influye y son sugerencias ideas que luego te dan unos resultados u otros tiene rectificadores o onduladores es decir toda la corriente que es mucha que va a alimentar a los equipos tienen que pasar por diodos antes o lo que sean los diodos tienen una eficiencia entonces tú vas a ver esto solo por el tiempo la razón que tú tengas la necesidad que tú tengas de tener rectificadores o onduladores afecta a la eficiencia de tu centro de datos y luego los sistemas es decir existen servidores o equipos de red que son más o menos eficientes más o menos nuevos eso son cosas quizás evidentes pero donde realmente tú puedes trabajar con los sistemas es en el flujo del aire en cerrar los huecos de los racks emplear refrigeración líquida especialmente si tú tienes equipos que la requieran de elevada densidad y haciendo una gestión inteligente del consumo es decir apagando o simplemente configurando los sistemas hay muchas configuraciones que por defecto salen que van a toda pastilla los equipos realmente no es necesario muchas veces uno puede reducir la eficacia de los sistemas simplemente activando los sistemas que ya existen ahora vamos a ver la segunda parte la parte práctica el curioso caso de Spanix Spanix hemos tenido como decía antes que empezar este proceso en 2021 lo estamos llevando a cabo y lo tenemos que terminar en 2024 es decir seis años antes de que lo indique la ley que sacaron el año pasado y llevamos desde 2021 trabajando en ello ahora ¿por qué tenemos que hacerlo? a ver un poquito ya os he hecho spoiler antes bueno sí está bien lo dice la ley como hemos visto conviene a todos conviene económicamente conviene a los clientes que están en un datacenter o sea más eficiente consumen menos sus equipos y porque lo piden los clientes los piden los clientes hay gente que ya te dice oye vale me gusta muchísimo tu datacenter y tal ¿qué puede tienes? ¿sabes? ya están empezando a preguntarlo y como decía antes por una razón más la razón más es nuestro casero tenemos el casero verde que es una empresa que tiene muchísima atención al tema de la de la ecología y de hecho para nosotros ha sido también un apoyo nos han ayudado nos han guiado como que también esto es lo suyo ¿sabes? antes que empiece uno desde cero dice no espera trae para acá que nosotros te decimos cómo se hace antes de todo hay que hacer un estudio es decir que si quieres puedes irte tú por ahí a leer las leyes a leer las cosas pero aquí hace falta alguien que se dedique a ello que sepa que entienda y que te haga un estudio situación actual situación deseada y pasos a seguir cuidado esto todo esto lo que vamos a ver a partir de aquí en adelante se aplica a nuestro caso específico que es un datacenter existente ¿por qué lo subrayo? porque lo que hemos visto por ejemplo ayer se refiere en el datacenter de meta esta gente empieza desde cero entonces es una historia completamente distinta porque tú puedes ya decir bueno yo quiero ya sé que voy a necesitar la mayor eficiencia posible imaginable entonces ya vas a ingeniarizar el edificio mismo desde cero con algunos aspectos nosotros no podemos los que tenemos un datacenter existente simplemente no podemos no podemos cambiar el hormigón con el que está hecho el edificio entonces metodología aquí tres esa es bastante importante una de tres simulación numérica para ver dónde está en qué zonas del datacenter hay más calor cuáles son los pasillos que tienen más calor e individuar las zonas críticas en cada pasillo luego división de los pasillos en frío y caliente eso es parte de la metodología y luego volveré a hablar del mismo concepto porque también es parte de las actuaciones es decir nosotros tomamos en consideración el hecho que tenemos que dividir en pasillo frío es pasillo caliente pero vamos a ver cuáles y quién me lo dice con la simulación que hemos hecho antes con lo cual yo hago la simulación y digo mira este lo hacemos frío y este otro lo hacemos caliente no es que algo que bueno uno frío uno caliente y ya está no 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 y además luego tenemos pasillos en este sentido pasillos en el otro sentido y tal ¿cómo se hace? pues no se hace de forma al azar lo tienes que hacer con un ordenador que te diga y luego metodología la tercera vale ahora vamos a apagar los equipos de enfriamiento el crack no es ni nada más ni nada menos que el ventilador que está controlado automatizado que tiene que enfriar y o sea que tiene que enviar bombear el aire frío ahora ¿qué es lo que pasa? ne apagamos apagamos uno y no pasa nada sigue funcionando todo bien y luego en la simulación apagaron dos y tres y la temperatura seguía siendo aceptable ¿vale? eso sí ¿cómo? con las actuaciones con las actuaciones hechas entonces resultados o sea conclusiones esta quizás es la transparencia más importante de la presentación entonces conclusiones bueno la energía procede de fuentes renovables así que no emitimos CO2 con lo cual esto es cero agua en circuito cerrado con lo cual el BUE también es cero el BUE es mejorable este es un eufemismo no a ver es un centro de datos que se hizo cuando se hizo con lo cual el BUE era malo nosotros estamos en este procedimiento de estas actuaciones que vamos a ver a continuaciones renovación y aislamiento de aislamiento y cierre puertas paredes y suelo suelo debería estar parpadeando porque el suelo el suelo técnico ha sido una lo hemos cambiado todo ahora es estanco está todo sellado eso permite bueno supongo todos sabemos que el aire se bombea por el suelo el aire frío se bombea por el suelo sube enfría sube al pasillo caliente enfría los equipos y luego se recoge por por el pasillo caliente porque se recoge por arriba por el tema de la diferencia no no entre la diferencia entre María y el aire caliente ¿no sabéis esta? a ver María sube a tender el aire caliente tende a subir vamos vale vale esa la cortamos luego vale vale entonces hemos hallado el suelo así que tenemos el aire frío donde tiene que estar luego renovación de equipos de energía y climatización work in progress lo estamos haciendo lo estamos llevando a cabo algunos ha sido renovado otros lo serán en los próximos meses individuación y cierre del pasillo frío y calientes esto también work in progress algunos están hechos otros lo estamos llevando a cabo cambio de orientación del flujo del aire antes estaban los racks antiguos que tiraban directamente el aire desde abajo hacia arriba con lo cual los primeros tres switches estaban frescos y los últimos tres estaban fritos y ahora con el pasillo frío y pasillo caliente pero claro tú tienes que tener los racks que te permitan el paso del aire de un lado al otro los racks antiguos estos que iban completamente chapados ya no valen con lo cual cambiar racks por los nuevos y pasillo frío y pasillo caliente cierre los huecos en los racks vale esta es otra muy importante normalmente normalmente un rack no está lleno al 100% bueno quizás los de meta pero los demás tenemos agujeros entonces estos agujeros hay que hay que hay que hay que hay que bloquear el paso del aire porque si no estamos bombeando aire frío que pasa por ahí se da un paseo y luego vuelve entonces es ineficiente el sistema eso es uno de los aspectos que sí te influye en el buen resultado final y obviamente instalación de bandejas aéreas inmigración de los cables ¿por qué? porque el suelo técnico son 20 centímetros o poco más y por ahí tiene que pasar el aire ahora ¿qué es lo que pasa? que uno va instalando poniendo cables en el suelo y pasan los años pasan los siglos pasan y los cables no son hombre un cablecito chiquitito claro un cablecito chiquitito cuando tienes 3.500 ya no son chiquititos entonces ¿qué significa? que el sitio que queda en algunas ocasiones el sitio que queda para el paso del aire es tan pequeño que tenemos que meterle una presión enorme a los ventiladores para que puedan bombear el aire entonces ¿qué significa? que eso está consumiendo un montón por eso el PUE era tan malo entonces esta es una actuación muy importante conclusiones segunda conclusión casi inesperada no lo sabíamos con la simulación de los apagados de los de los cracks hemos descubierto que somos tier 4 compliant un data center tier 4 que es el máximo nivel del del uptime institute el uptime institute te dice que tú eres del tier que eres para edificios nuevos tú lo tienes que hacer desde el principio con lo cual no es posible conseguir una certificación tier 4 pero tú puedes saber si eres tier 4 compliant ¿vale? nosotros somos por doble acometida eléctrica fibra doble acometida de fibra también elevada disponibilidad del sistema de enfriamiento con lo cual eso no apaga ni una bomba pero bueno resultados el estudio nos dice que el aumento de la temperatura de impulsión de al menos 4 grados ¿qué significa? que tenemos que enfriar al menos 4 grados menos que antes para conseguir el mismo resultado el aumento de la temperatura es muy significativo porque la energía necesaria para enfriar aumenta con los grados de forma exponencial exponencial chicos ese es el truco entonces 4 grados bueno son pocos no 4 grados son una cantidad de energía enorme si yo quiero 4 grados menos tengo que consumir 4.000 veces más ahora me he pasado pero bueno y obviamente reducción de la potencia de impulsión quitando los cables mejora significativa del PUE esto es nuestro objetivo ahora ¿le salpica algo a los clientes? lamentablemente sí porque de todo esto quedan dos actividades que sí afectan directamente a los clientes en primer lugar la migración de los cables cuando tú tienes clientes tienes que hablar con los clientes no puedes ir ahí y decir ahora este no este lo quitamos venga no no hay que para cada cliente para cada rack para cada servicio hay que hacer un plan de migración y luego llevarlo a cabo y luego cambio de los racks los que no es posible donde no es posible conseguir que el paso del aire sea correcto hay que darle la vuelta a los equipos como mínimo pero en ocasiones también hay que cambiar el rack porque el rack era de estos con las puertas acristaladas o de alguna forma cerrada con lo cual work in progress ¿qué es lo que pasa? que uno dice bueno vamos a hacerlo de uno en uno no porque un cliente está interconectado con muchos otros clientes ¿no? además se añade una complicación específica nuestra eso sí que tenemos distintas midmirums porque como que el centro de datos ha ido creciendo con el tiempo están las midmirum del pleistoceno ¿no? está el paleocristiano y tal y luego está la nueva entonces ¿qué es lo que pasa? que si tú estás en una midmirum antigua no te podemos migrar a plazos es decir que tenemos que migrar a ti y al extremo z a la vez no hay más opciones porque la midmirum no puede ser la misma entonces tú empiezas a migrar a un cliente y te das cuenta de que estás migrando a todo el datacenter de golpe bueno así que esto lo que hemos aprendido es sobre la aspirina ¿por qué? migración significa migrañas muchísimas así que si tienes pensado hacer una migración lo primero es comprarte un frasco de aspirinas ¿vale? ¿preguntas? ¿dudas? bueno ¿tú? aplausos aplausos cuando has hablado de todos los temas de PUE etcétera etcétera nosotros la empresa en la que trabajo que nadie sabe dónde trabajo vemos una es decir hasta ahora instalábamos servidores servidores de contenidos CDN pero ahora lo que se lleva lo que está de moda lo que mola es instalar servidores de inteligencia artificial yo no eso eso es un nombre que le dan yo no creo en eso y básicamente llenos de GPUs y el consumo HD100 y cosas de estas y custom pero básicamente eso tiene un consumo directamente que se va eso está contemplado sí a ver la diferencia no lo he dicho de forma explícita pero la diferencia está en el tipo de enfriamiento porque el aire tiene una capacidad de mover calor hasta un determinado punto especialmente si ya tienes que mantener a presión compatible con la vida ¿no? y luego y luego tienes que emplear claro le metes mil atmósferas hombre te lo enfrías todo con agua pero luego no puedes mandar el técnico ¿sabes? sí o emplear otras cosas no lo sé entonces si tú tienes un montón de CPU de GPU tienes que hacer enfriamiento con agua se puede hacer en centro de datos existentes yo contesto desde mi perspectiva nosotros podemos podemos dar y damos servicio de enfriamiento por agua ¿por qué? tiramos del agua que ya existe el circuito hay que adaptarlo y tal pero se puede hacer se puede hacer mientras tú tengas capacidad de de sacar el calor y energía para hacerlo que aquí esa es otra tú en tu centro de datos tienes una cantidad de energía y esta energía si tú la empleas todas para las GPU luego no la puedes enfriar con cual se te quema ¿he contestado tu pregunta? sí, básicamente bueno, gracias voy a intentar no hacer un chiste hace poco estuve en un centro de datos el mundo lo conoce pero tampoco vamos a hablar con nombres propios que es relativamente nuevo y todo el suelo técnico lo tenía impoluto cuando te digo impoluto es impoluto me acuerdo hace muchos años uno de los que veo por aquí dándose la vuelta me enseñó un centro de datos ahí abajo había más cosas que otra cosa ya no solo cables muchas más cosas entonces yo a este CPD le dije pero bueno ¿cómo lo tenéis tan limpio? no, no es que la señora de la limpieza va a conciencia pero a conciencia os lo juro tiene tres años no voy a dar más datos total ¿alguien se plantea en meter una máquina de estas aspiradoras como las que te venden para tu casa? no una aspiradora sino la instalación de aspiración que la tengas para tu casa para un centro de datos ¿en digital lo tienen? no lo sé me están diciendo bueno vale yo no me lo habían comentado de hecho hasta hace poco no me lo habían comentado que tenían algo así tiene filtros de partículas pero pasa en la aspiradora por debajo del que es que en este centro de datos es pequeño pero tú estás diciendo para limpiar el suelo por debajo o sea por debajo del suelo técnico por debajo el suelo técnico y el suelo por donde están por donde están los cables de Spanix por donde están los cables de Spanix en el TPD lo conocemos todos o casi todos te juro por Dios que comías lo que tienes en la gana es impoluto o sea aquello estaba limpio como te quiero decir mira nosotros tenemos fecha hasta el 31 de diciembre de este año para quitar los cables luego llega Acciona ya compraron la desbrozadora ya tenemos ahí la desbrozadora mira nosotros tenemos la desbrozadora y nos cargamos todo lo que haya es el 31 de diciembre luego que pasada la desbrozadora podemos ponerle rumba ahí es que va algo parecido no es coña es que este CPD lo tenía impoluto yo me quedé como diciendo a ver sigue sí 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 yo no sé pero en el suelo siguen estando los cables de aprovisionamiento eléctrico sí sí no no tiene que ser un rumba esto es limpio por ahí y luego hay otro CPD digamos que el dueño de los CPD es una cadena de CPD es bastante friki y ya te hablo yo que hace 15 años me enseñó pruebas en su CPD de sumergir los equipos en dieléctricos ¿vale? para evitar el único problema en aquella época eran los discos duros SSD ¿vale? que bueno los que no eran SSD que necesitan toma de aire bueno ¿quién quiere levantar una máquina si el tío estaba intentando prescindir de los racks ¿quería sumergir las máquinas? sí sí pero ah bueno sí sí claro a ver ahora hablo a título particular hay gente si tú te vas a buscar en YouTube hay gente que le echa agua a los ordenadores a ver hasta cuando revientan así que sí eso o sea ideas malas hay muchas pero sí se puede hacer con aceite o sea hay gente que luego lo hace con aceite te pones el horneador en aceite y mientras no tengas un aceite particularmente químicamente activo el horneador aguanta un poquito si lo deja con aire aguanta más es que lo que lo que tú comentas Nacho es meterlos en Novec pero tienes el problema de que todo eso va lleno de Novec y una una Uderac llena de líquido hay que levantarla para cualquier tarea cambiar un una RAM cambiar un disco lo que sea y eso son 90-100 kilos de peso que tienes que levantar más luego lo que pringa eso que pringa bien pero sí eso ni ideas lo mismo se puede hacer algo el mito urbano que yo he ido y esto no lo he visto en ningún lado ni lo he leído en ningún lado pero me lo han contado y lo digo absolutamente en serio que en one on one todo se mete en palés uno detrás de otro pero atornillado o sea atornillada la placa madre el palé ya sea de madera o de lo que sea y cuando se rompe una memoria lo que sea le pegan un tijeretazo a la fuente de alimentación lo pintan de rojo y a por el siguiente o sea no reparan los equipos rotos o sea con esas casuísticas no no sí 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 Eduardo estoy viendo tu cara estoy viendo tu cara yo yo lo he oído o sea lo he oído insisto no es una cosa que haya leído ni que no sé qué yo me quedé blanco digo pues la cara vale a ver los eduardos podrían hacer un vídeo sobre esto yo quería decir una cosa que es en cuanto a lo de la limpieza de las baldosas que yo nunca lo había visto en directo y lo he visto en directo ya un par de veces y la verdad es que te causa bastante ansiedad porque ves una sala a ver os voy a contar una sala de 600 metros cuadrados entonces tú ves a dos personas levantando la baldosa una por una limpiando los perfiles limpiando la baldosa y pasando y pasando el aspirador por debajo y el asiento de la baldosa también claro y el asiento donde están las patas luego apoyan y van a por la siguiente joder entonces yo me gustaría decir una cosa porque esa gente que está haciendo ese trabajo se merece en el cielo o sea estar haciendo eso en 600 metros cuadrados yo no sería capaz o sea yo los mandaba a otro sitio a mis jefes y me iba a buscar otro trabajo o sea a mí me parece me parece o sea de verdad los cogí y dije oye un café o algo o sea todo el día haciendo eso no es un trabajo muy duro y no se valora lo suficiente y es una cosa que hay que ponerla en valor también hay muchos trabajos duros que no se valoran lo suficiente lo que comentaba antes Nistal es que aunque por muchos filtros que pongas al final el problema es lo que cae de las rejillas de ventilación es decir de las rejillas de ventilación de los racks siempre sobre todo tornillos eso cae mucho las grapas de los racks también caen pero también entra polvo y suciedad y al final eso o pones un rumba o el suelo está sucio por muchos filtros que pongas en las racks y por debajo del suelo a ver yo conozco uno ¿vale? que voy muy a menudo un amigo de una no soy yo ¿vale? pero lo limpian o sea en serio cada seis meses hay alguien levantando baldosas y en ese momento y claro es complicado y antes de entregarte los racks en una sala nueva hay que hacer eso antes de poner las máquinas de impulsión a funcionar porque si no tienes eso perfectamente limpio inventes las máquinas de impulsión es que aquello es el no a más con lo cual es una cosa que realmente hay que hacer en todos los centros de datos al principio sobre todo en los que funcionan con suelo falso ¿vale? los que van con el suelo normal y metes bueno en Rose ahí no pero en los demás sí y bueno pues eso como lo ha comentado Nacho y lo dejo en el año 89 te lo juro yo vi levantar una sala de presión positiva en IBM y aquello estaba impoluto la señora que sería una subcontrata seguro que ponía que limpiaba que ponía esta su chapita IBM el suelo técnico de aquel comía sopas pero no lo volví a ver hasta hace tres semanas te lo juro le faltaba la rumba no sé si cómo lo hacían pero yo digo que ahí limpiaban vale aquí no se puede hacer te lo digo ya porque está prohibido comer en el centro de datos así que la sopa ni en el suelo ni fuera del suelo cuando llevas 12 horas en el datacenter y tienes barribo habla por el mic ah vale perdón no no que está prohibido comer pero cuando te has pasado bastantes horas más de 10 en el datacenter con ese ruido constante luz constante y tienes alguna chocolatina barrita o el postre de el menú estas cosas que no se dicen se hacen pero no se dicen no 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 o sea el problema es que te pillen la chocolatina el problema es que te pillen claro no está prohibido que te pillen no que lo comas bueno chicos vamos a ir cerrando muchas gracias a medio muy interesante la charla a vosotros gracias espera que te hacemos una foto con el con la mochilita muchas gracias bueno y ahora tres cositas antes de ir a comer una si por favor no tenéis el papel para comer y os quedáis a comer venid y me lo decís otra que como sé que no todo el mundo se queda a comer vamos a anunciar las fechas del próximo snog en Barcelona el snog 32 para facilitarlo será en los mismos números de días que este snog 24 y 25 pero el mes el 10 24 y 25 de octubre en Barcelona en las instalaciones de la UPC en la misma sala en la que hemos hecho los últimos ahí os esperamos ya podéis ir aguardándoslo en la agenda otra cosa después de este snog vamos a hacer bueno para acabar vamos a hacer un cajud que hay unos premios fantásticos tenemos tres premios muy buenos para el cajud así que quedados hasta el final y hacerlo y otra después os pediremos vuestra opinión como siempre para los que respondan la encuesta y nos dejen sus datos hay una fantástica mochila como las que les hemos dado a los ponentes para que bueno pues si contestáis pues hay un premio una lotería para los que hayan respondido a la encuesta sí que la encuesta la vamos a publicar por los canales de de Telegram y Twitter Twitter y LinkedIn y LinkedIn sí Carlos lo hacen en LinkedIn yo en Twitter tú en Telegram y yo en Telegram venga va para los antiguos eso es tan antiguo si los que ya os lo dije antes pero bueno seamos ecológicos no solo en el consumo del aire del agua los que no queráis guardar los que queréis guardar la cinta como recuerdo estupendo hacerlo encantados y llevarla en el trabajo en vez de la que os dan corporativa eso está muy bien oye que yo lo hacía yo en Telefónica llevaba una de Vodafone pero aparte de eso los que no pues lo devolvéis a la salida y así la podemos reutilizar y somos más ecológicos y no hay etcétera se queda alguien de vigilancia y así la podemos reutilizar